UGT y Comisiones Obreras se concentran una vez más para exigir la equidad en las retribuciones y emolumentos sin discriminación por razón de sexo y ante una brecha que consideran se ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos años pero que aún no ha acabado señala con las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Buenas noches, así lo exponían representantes granadinas de ambos sindicatos con motivo de la conmemoración del Día Europeo por la Igualdad Salarial que se celebra en este lunes 22 de febrero, una jornada que también nos deja otra serie de cuestiones destacadas a nivel informativo que ya les avanzamos en titulares. Comienzan las obras de urbanización del suelo residencial del Parque de Automovilismo. La Junta, a través de la Agencia de Viviendas y Rehabilitación de Andalucía, destinará parte del terreno a construir 69 viviendas. Unos 11.000 profesionales educativos de los distritos sanitarios de Granada y Metropolitano se vacunarán en la Feria de Muestras de Armilla con la primera dosis de vacuna AstraZeneca contra el coronavirus. El Covirán Granada ficha al pivot EduGatel que proviene del Palencia y debutará con el conjunto rojo y negro el próximo domingo ante el Palma igual que Moisés Adriasi. Según un estudio, ya se lo avanzábamos al principio de este informativo, presentado y defendido hoy por las secciones sindicales de Igualdad, de UGT y Comisiones Obreras, las mujeres granadinas cobran unos 3.000 euros menos que los hombres al año, 8.000 aseguran en algunos sectores concretos y la brecha salarial se sitúa en un 17%. Además añaden que el 92,4% de las reducciones de jornada que se solicitan parten de las trabajadoras y en un gran porcentaje se deben apuntan a motivos relacionados con la conciliación familiar. Hoy lunes 22 de febrero se conmemora el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, una efeméride que ha sido aprovechada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para volver a denunciar la desvalorización del trabajo de las empleadas femeninas a su juicio en relación a sus compañeros masculinos y la existencia de una brecha salarial que a pesar de reconocer que se ha ido reduciendo paulatinamente durante los últimos años aún es una realidad y que sitúan en un 17%. Y es que a pesar de que la ley no permite hacer una distinción en cuanto a retribución o emolumentos por el desempeño de un trabajo que sea exactamente igual por razón de sexo, desde las organizaciones sindicales aseguran que existen grandes diferencias en el salario anual de hombres y mujeres y que aunque se ha avanzado mucho en otros aspectos, este sigue siendo el gran caballo de batalla en el ámbito laboral. Las trabajadoras granadinas cobran unos 3.000 euros menos anualmente que los trabajadores, aunque dependiendo del sector esa diferencia puede ser de más de 8.000 euros y ellos realizando trabajos de igual valor. Afortunadamente esta brecha se va reduciendo paulatinamente y el gran peso de la reducción de la brecha salarial recae mayormente en las organizaciones sindicales. En la mayoría de los convenios colectivos se ha ido introduciendo medidas que eliminen las discriminaciones en cualquiera de las condiciones laborales, tales como el acceso al empleo, la contratación, la promoción, la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y el lenguaje inclusivo. Nos encontramos con uno de los mayores desafíos a nivel sindical, erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres. La legislación es insuficiente, pero nuestro trabajo es constante. Una situación que además se ha visto agravada, añaden, por la pandemia, como señalaban no solo desde UGT y Comisiones Obreras, sino también desde el CSIF, donde se insiste en que ahora hay mayor temporalidad y mayor precariedad. La pandemia de la COVID ha supuesto un claro retroceso en la igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres han sido excluidas del mercado laboral por motivos relacionados con los cuidados. Se han disparado los contratos temporales. De los 171.400 contratos indefinidos firmados en la provincia en el último trimestre de 2020, corresponden a mujeres un total de 75.900, frente a los 95.600 para los hombres. Por ello exigen el cumplimiento del decreto de igualdad retributiva, así como la incorporación de la perspectiva de género en las negociaciones de los convenios colectivos. Y continuamos hablando de igualdad y de la mujer, y es que los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular expresan su rechazo unánime a los recortes del 60% en los fondos para prevención de la violencia y para atención de mujeres víctimas de ella en la provincia por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado la portavoz del PP en la Diputación de Granada. Manifestar la renuncia y la protesta enérgica de los ayuntamientos de la provincia de Granada por los grandes recortes que estamos sufriendo en la lucha contra la violencia de género, esta terrible lacra social. Y es que desde el año 2016, ya hubo una proposición de ley aprobada por los grupos políticos, y ahora se realiza un gran pacto de Estado, un gran pacto de Estado contra la violencia de género, que acogiera tanto la premisa aprobada en el convenio de género, como además que abordara las modificaciones legales necesarias para cubrir esta, para ir contra esta negra social. Nos adentramos ahora en materia urbanística y es que la Junta de Andalucía rescata un proyecto que había estado paralizado durante una década y mediante el que se acometerá una importante actuación en el conocido como Parque Automovilismo del Barrio de los Pajaritos de Granada, que contempla la creación no solo de un amplio parque, sino también de una residencia de estudiantes y unas 70 viviendas de protección oficial. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha visitado hoy el inicio de las obras que se van a llevar a cabo en el Parque Automovilismo de Granada a través de un proyecto presentado en la mañana de este lunes que transformará este espacio ubicado en el Barrio de los Pajaritos con una inversión inicial de aproximadamente dos millones y medio de euros que contemplará actuaciones tanto correspondientes al ámbito público como al privado. Y es que era la propia consejera quien hacía hincapié en que la colaboración entre ambos entes es ahora más que nunca esencial para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y yo quiero poner en valor esa fórmula porque esta es la fórmula que el gobierno de la Junta de Andalucía, que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y que la consejería que dirijo está impulsando en Granada y en otras partes de Andalucía. Creemos en ese trabajo de socios, creemos en la colaboración público-privada, sabemos que necesitamos a las empresas, a los promotores para poder desarrollar proyectos como estos. Y estas son las fórmulas que funcionan y que en estos momentos de dificultad, ese es el secreto, apoyarnos en las empresas, en la colaboración público-privada para poner los intereses juntos y poder lanzar proyectos como este. Y es que mediante la fórmula de la Junta de Compensación la colaboración podrá permitir que por un lado la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA, acometa la construcción de un total de 69 viviendas de protección oficial y por otro que la empresa Global Elefas, propietaria de los terrenos y a través de la organización temprano, lleve a cabo la edificación de una residencia de estudiantes con una capacidad proyectada de 258 habitaciones. A todo ello se unirá una gran zona verde que servirá también, destacaba el alcalde de Granada, para mejorar las conexiones de un barrio, señalaba el primer edil, históricamente aislado. Pero es uno de los barrios que históricamente ha estado más aislado de toda Granada. Estaba aislado, los puntos de acceso para el barrio eran muy reducidos, las salidas exactamente lo mismo y sobre todo había un grandísimo problema que era la conexión del propio barrio con el camino de Ronda. Estando tan cerca, a la vez estaba tan lejos. O sea, que había que hacer, de verdad, para poder llegar desde el barrio de Los Pajaritos al camino de Ronda, había que transitar mucho más, tardaban casi lo mismo en llegar al centro de Granada. El coste de las obras de urbanización se fija en 2,3 millones de euros, de los que ABRA asumirá el 10% y el plazo de ejecución de las mismas se fija en seis meses. El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Granada celebra su bicentenario. Se ha previsto una programación especial compuesta por jornadas y demostraciones en las que el consistorio granadino quiere que se implique también la ciudadanía. El Cuerpo de Zapadores Bomberos de Granada celebra 200 años de vida y lo hace con una completa programación de eventos y actos con los que la ciudad quiere rendirle homenaje por su profesionalidad y su historia como cuerpo precursor y antecedente de otros servicios organizados de extinción de incendios en España. Constituido el 21 de febrero de 1821 es un motivo de orgullo para la ciudad. En definitiva, una serie de eventos en los que pretendemos dos objetivos. En primer lugar, que la ciudad participe, que la ciudad se implique, que la ciudad conozca lo que los profesionales de bomberos representan en la historia de Granada. Y en segundo lugar, que Granada sea el epicentro y valga esta expresión, el epicentro a nivel andaluz, a nivel nacional, a nivel internacional, con la participación de bomberos italianos, de bomberos americanos, de Perú, Francia o Inglaterra. El ámbito de actuación de los bomberos de Granada se extiende a 53 municipios del área metropolitana y la provincia. Cuenta con grupos especializados cuya utilidad se ha demostrado en esta pandemia. Un cuerpo que ha conseguido el reconocimiento nacional e internacional. Las actividades previstas girarán en torno a la historia del cuerpo, su profesionalización, la cultura y el deporte y el reconocimiento y homenaje a su trayectoria como servicio público. Continuamos con la agenda municipal de esta mañana de lunes. La concejal de Patrimonio de Granada ha informado sobre una serie de medidas adoptadas por el área que dirige en el ayuntamiento, enfocadas a ayudar a los autónomos afectados por la pandemia. Ha informado que se alargará hasta el final del estado de alarma la exoneración del pago de la renta a los concesionarios y los arrendatarios de bienes de titularidad del consistorio y que se reducirá también el canon y la renta a los autónomos. Esta situación, que en principio solamente estaba contemplada durante el primer estado de alarma, no hemos visto en la necesidad o en la obligación como administración responsable y comprometida con ayudar a quien peor lo está pasando, de extenderlo hasta la finalización del segundo estado de alarma que está previsto para el 9 de mayo. Al mismo tiempo, también hemos adoptado otras medidas complementarias y es el de reducir al 50% el pago del canon y la renta a aquellos concesionarios y arrendatarios que sí pueden a día de hoy desarrollar su actividad, pero que esta actividad está bastante reducida como consecuencia de las restricciones horarias. Izquierda Unida Granada ha registrado mociones en todos los ayuntamientos para impulsar las matriculaciones en los centros de titularidad pública de la provincia. Según esta formación es vital proteger estos centros públicos ya que suponen uno de los pilares clave para mantener la vida en las zonas rurales y revertir los efectos de la huida de población de los municipios que cada vez cuentan con menos servicios educativos, sanitarios y también de comunicación. Vamos a iniciar esta campaña pidiéndole a la propia Junta de Andalucía que invierta en educación pública, que baje la propia ratio, que implante las cocinas in situ, que amplíe los horarios de comedor y de aula matinal, con lo cual también se facilita no tener que cerrar líneas porque se excusa en la falta de natalidad y evidentemente la natalidad baja un poco, pero esa es la excusa perfecta para que la propia Junta fomente la concertada en perjuicio de la educación pública. Y también en materia de educación el grupo municipal PSOE presenta una iniciativa al Pleno en la que pide al equipo de gobierno de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento la instalación de aparatos para medir la concentración de aerosoles en las aulas y evitar la propagación de la COVID garantizando una mayor seguridad para el alumnado y también para el profesorado. El concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha comparecido esta mañana para presentar una iniciativa que llevarán a Pleno enfocada a beneficiar al alumnado y profesorado de los centros educativos. Se trata de instar al Ayuntamiento de Granada que proporcione a los centros medidores de CO2 que ayuden a los equipos directivos a organizar los protocolos de ventilación de sus instalaciones. El concejal socialista ha explicado que con esta medida se consigue una ventilación adecuada que hace más difícil que el virus circule, además de que garantiza e indican una temperatura adecuada en las aulas. Además, el grupo socialista insiste en que ahora los centros necesitan ayudas, medios e inversiones directas. Una propuesta concreta. No estamos en la política del postureo. Ahora está PP y Ciudadanos dándole premios al profesorado. Si en el mejor de los casos estos premios llevaran asociados una dotación económica, pues los daríamos por buenos. Pero es que estos premios no llevan ningún tipo de dotación económica. Lo que los centros necesitan son recursos. Necesitan mascarillas. Necesitan que haya una rápida intervención respecto a la sustitución del profesorado que se da de baja. Por último, desde el PSOE explican que llevan a cabo esta propuesta porque el equipo de gobierno está, dicen, ausente, pero esperan que recoja la iniciativa tal y como están haciendo en otros ayuntamientos. Hoy ha comenzado la campaña de vacunación para la población menor de 80 años que no se encuentra en residencias de mayores, pero también para hasta 11.000 docentes que recibirán esta inoculación. Finalmente se ha utilizado el recinto de la Feria de Muestras de Armilla para este proceso. Actualmente se ha completado la pauta de vacunación en un total de 215.021 personas en Andalucía. Apenas el 2,54% de la población ha recibido ya las dos dosis. En Granada son 26.600 las personas completamente inmunizadas. Para ello se han utilizado 74.700 dosis. Pues bien, ha sido muy rápido, vamos, un pinchazo y ya está. ¿De qué colectivo eres? Soy maestra de educación infantil. De maestro de primaria. Sí, ha sido rápido, estamos bien organizados, hay cuatro o cinco colas de coche y muy bien. Colectivo docente, sí. Súper rápido. Bueno, ahora mismo me duele un poquito, pero vamos, no, ha sido muy rápido y todo muy ágil. Estamos aquí esperando por si nos mareamos un poquillo, nos han dicho, pero ha sido todo súper rápido. Conforme entra el coche está muy bien organizado y en un minuto vamos. Eso respecto a la vacunación, en lo que se refiere al parte diario por la enfermedad, por fortuna no se han producido muertes por COVID desde ayer. En la provincia ha habido 39 nuevos positivos en las últimas horas. El número de víctimas mortales por la pandemia se mantiene en 1.432 desde ayer. Se han detectado 39 nuevos positivos en las últimas horas. Son 67.756 las personas infectadas en la provincia desde el inicio de la pandemia. La presión hospitalaria sigue siendo alta. Actualmente 365 camas están ocupadas en los hospitales granadinos, de las que 98 se encuentran en UCI. Ha habido 14 nuevos ingresos desde ayer. Unas 5.651 personas han necesitado hospitalización desde el inicio de la pandemia. No ha habido ingresos en UCI en las últimas horas. En total, 616 personas han pasado por estas unidades de atención especializada. Se han dado 284 nuevas altas médicas desde ayer. Unas 49.533 personas han superado la enfermedad en la provincia. Y un apunte de sucesos antes de hablar de economía. Han pasado a disposición judicial los dos jóvenes de 20 y 21 años detenidos en la noche del sábado en Granada capital por los daños provocados durante la manifestación contra la represión policial en Linares. A ambos se les atribuyen diversos daños en el mobiliario urbano y la quema de contenedores. La concentración se inició a partir de las seis y media de la tarde. La policía local desplegó un total de 35 efectivos. Y ahora sí, en Página Económica, esta tarde ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de Granada una conferencia sobre mercados financieros y su recuperación tras la pandemia. Un experto en este sector, el presidente de Renta4, sostiene que la recuperación de la economía está siendo no en forma de U, ni de V, ni de W, sino en forma de K, con unos pocos sectores que van a salir reforzados de esta crisis económica, como las tecnológicas o las farmacéuticas, y otros que van a quedar condenados a la irrelevancia e incluso a la desaparición, como buena parte decía, del sector servicios. Bueno, realmente lo que vamos a comentar hoy, lo que va a exponer nuestro presidente, Juan Carlos Ureta, el presidente de Renta4Banco, va a ser precisamente esa dicotomía, esa transformación que se está produciendo actualmente en la economía, a raíz sobre todo de esta situación de la pandemia del COVID-19 y toda esta situación que estamos viviendo actualmente, una situación de transformación de la economía, de la sociedad, de los costumbres, de los hábitos de los consumidores y también de la actividad de las empresas. Entonces, habrá empresas que obviamente van a salir reforzadas, pues como puede ser la empresa ligada al sector de la tecnología, de la salud, de la energía renovable, en fin, distintos sectores que puedan salir reforzados y otros que quizás van a tener más dificultades para esta nueva etapa de, podemos decir, post-COVID, que es el título de la conferencia. Tras la mágica noche europea del pasado jueves, el Granada Club de Fútbol volvió a la realidad de una liga que no solo parece atragantarse en el esófago rojiblanco, sino en la que volvió a ofrecer su peor cara, o al menos de la versión B de este. Y es que Diego Martínez no tuvo más opción que dar descanso a gran parte de su once titular. La lesión de Yángel Herrera cuando apenas llevaba 10 minutos sobre el campo, habiendo entrado en la segunda mitad, da la razón al míster gallego en cuanto a las más que necesarias rotaciones que debieron acometerse en el Alcoraz, donde el equipo acabó cayendo por tres goles a dos en su visita alcoholista a la sociedad deportiva huesca. La seriedad y el compromiso con la que empezaron los rojiblancos, que les valió para adelantarse en el marcador por medio de un buen gol al más puro estilo machís de Domingo Esquina, que debutaba como titular, fue solo un espejismo y apenas duró un escaso cuarto de hora. A partir de ahí, una grotesca y grosera desconexión del equipo durante la media hora restante de la primera parte, unida a la mejor versión de la temporada del cuadro alto aragonés, con el sello ya reconocible de Pacheta, pudo acabar con goleada escandalosa al descanso de los locales, que convirtieron tres tantos con las firmas de Dani Escriche, Jorge Pulido y Rafa Mir, pero que pudieron haber sido alguno más si este último, por ejemplo, no hubiera estrellado contra la madera la ejecución de un penalti cometido por Ruy Silva, aún con el 0-1 en el marcador. Las constantes llegadas por banda ante un Arón y un Fulquier totalmente desbordados y el balón parado condenaron a un Granada que estuvo muy lejos de ser ese plantel que siempre comparece y compite. Y aunque en la segunda parte, la charla imaginamos que traducida en bronca de Diego Martínez y los cambios, especialmente machís, volvieron a meter al conjunto nazarí en el partido, sobre todo con el gol de Alberto Soro a centro del venezolano antes del 60, los ostenses siguieron teniendo presencia en área rival y forzaron que el Granada no pudiera ir con todo al asedio y la búsqueda del empate. Una búsqueda en la que Germán acabó de delantero centro, posición en la que se desenvolvía cuando vio una rigurosísima tarjeta roja en una acción del todo involuntaria y fortuita que debió quedarse en amarilla. Fue solo una de las muchas circunstancias adversas sumada a los problemas musculares de Yángel, de rodilla de Soro y de falta de ritmo de Quina, a las que se refería después del partido el propio Diego Martínez, que analizaba el choque reconociendo que no le gustó nada lo que vio en los compases finales de la primera mitad. Hemos estado ahí con mucho corazón, con mucha insistencia y luego es cierto que hace el gol Soro, se lesiona la misma jugada del gol, el tema de Yángel, la expulsión de Germán, muchísimas circunstancias en contra. Pero bueno, la segunda parte sí que estoy contento en cuanto a que el equipo lo ha intentado y hemos sido nosotros. Preocupa el estado físico de la plantilla y las numerosas bajas y preocupa también el rendimiento en Liga, donde los rojiblancos acumulan ya seis partidos sin conocer la victoria. Pero de momento el jueves espera Europa, donde el equipo continúa con su idilio continental y donde tendrá la tarea de sellar un pase a octavos en el estadio Diego Armando Maradona, que ya se preocuparon de dejar bien encarrilado este pasado jueves, pero que no están ni mucho menos hecho. Por cierto, un Granada Club de Fútbol que hoy ha celebrado Junta Extraordinaria de Accionistas, de la que se desprendía una incorporación en el organigrama del club, y es que en torno al mediodía se confirmaba el nombramiento de Patricia Rodríguez, quien fuera directora general del Elche o del Eibar, como consejera delegada, sin que por el momento se haya tenido noticia alguna de la revocación de poderes del director general, Antonio Fernández Monterrubio, como se había abarruntado y vaticinado en las jornadas previas y que seguirá por ahora desempeñando esta labor. Y del fútbol pasamos al baloncesto, con una nueva noticia en forma de incorporación para el Cobirán Granada, que se refuerza con la llegada del pivot catalán de 2'06 Edu Gatel. El ex del destino Palencia, ya desvinculado de dicho club, se encuentra en su novena temporada consecutiva en la Liga Leboro, donde por ejemplo coincidió con Lluís Costa en el Huesca y promete traer una mayor competencia, así como una gran aportación en la defensa y el rebote, en una posición que se había convertido en una prioridad absoluta para el conjunto rojinegro, como así subrayaba el míster Pablo Pín. Sí, bueno, lo primero que queríamos, lo que teníamos claro es que queríamos un 5. Y bueno, salió esta opción, un jugador que conoce la Liga muy bien, que yo creo que va a aportar desde el primer momento, porque además, por ejemplo, Lluís ha jugado con él en Huesca, un jugador que va a estar aquí bien seguramente, ¿no? Y bueno, ya él, por ejemplo, estuvo con Eloy, ¿no? Y bueno, él ha mostrado buena disposición y sobre todo espero que nos dé buenos minutos de energía, de buenos bloqueos, ayudarnos en el rebote, bueno, ser un poquito más fuertes por dentro cuando, si Bamba o David algún día no están. Sin embargo, y como sucede con Moisés Andriási, el nuevo baloncestista nazarino podrá participar ni en el choque de este jueves contra el Almanza, ni tampoco en el de mañana frente al Real Murcia, al tratarse de partidos aplazados que debían haberse jugado previamente a ambas incorporaciones. Precisamente respecto al choque más cercano en el horizonte, el de mañana martes, que podrán como siempre ver aquí en PTV Granada, se refería también Pablo Pín, que descartaba la participación de Bamba Foll, aún con dolor en su tobillo, aunque sí esperaba que el recién recuperado de lesión, Bortolusi, así como Alex Marfi, que regresaba hoy mismo de su compromiso internacional con la selección de Finlandia, puedan aportar minutos de calidad a este decisivo choque. Bortol está, pero no está al 100%, ¿no? Alex llega esta tarde a Granada, he estado hablando ahora, he hablado hace un rato con él, porque su vuelo fue desde Tbilisi a las 5 de la mañana, con lo cual estaban en el aeropuerto a las 3 de la mañana, con lo cual llevaba sin dormir un montón de horas, y bueno, le he dicho que en cuanto llegue, pues que se vaya a su casa directamente, o sea, él viene mañana al autobús, hace el test y se montará en el autobús y al partido sin entrenar. Pero bueno, ahí tenemos a Joan y a Zamas también para ayudar en esa posición, el otro día jugaron muy bien contra Alicante jugando de 4, yo creo que los dos juntos además, pues nos da mucha polivalencia, nos ayudan los dos en el rebote, y bueno, en vez de ver lo que no tenemos, pues ya sabes, a mí me gusta más ver lo que tenemos, y también, pues bueno, ahí está David, que hizo un gran partido, Gonzalo, que nos dio muy buenos minutos el último día, así que bueno, esta es la situación que tenemos. Será tan solo el primero de los cinco compromisos que el Coviran debe disputar en 12 días, y es que, aunque aún se estudia la posibilidad de retrasar el fin de esta primera fase regular más allá del 7 de marzo, también en el caso de otros conjuntos como el Lleida, el entrenador granadino ya ha asumido que este es el calendario que les toca, y que de momento se mantiene de forma que su equipo se jugará las aspiraciones de toda la temporada en algo menos de dos semanas. El martes los cielos estarán poco nubosos durante las primeras horas del día en la provincia, con intervalos nubosos por la tarde en el litoral. Temperaturas sin cambios, salvo un ligero extenso de las máximas en el interior. Llegaremos a los 19 grados en Motril, 17 en la capital, 16 en Loja y 15 en Baza. Por la noche tendremos 0 grados en Granada capital, 1 en Loja, 1 en Baza y 7 en la costa. Vientos, variables flojos, tendiendo a componente este y arreciando en el litoral por la tarde. Y nos despedimos ya, no sin antes recordarles que ayer era el primer domingo de cuaresma y como manda la tradición cofrade, por tanto, tenía lugar el pregón oficial de la Semana Santa de Granada 2021. Con un extracto de las casi tres horas de este acto cargado de emotividad y sentimiento cofrade les dejamos. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen una muy buena noche. Hasta mañana. El periodista Fernando Díaz de la Guardia pronunciaba ayer el pregón oficial de la Semana Santa de Granada 2021, al que dedicó 96 minutos y fue interrumpido en decenas de ocasiones por los aplausos. El escenario, el Palacio de Congresos, con estrictas medidas de seguridad ante la pandemia y un público formado por unas 200 personas en representación de las 32 hermandades. Díaz de la Guardia desgranó sus vivencias personales ligadas a la Semana Santa y mencionó una por una a todas las cofradías de la ciudad. El suyo fue un pregón de esperanza, en que todo vuelva a la normalidad después del COVID. La Semana Santa más bella, la Semana Santa de mi Granada, Granada, siempre Granada, he dicho. Una de las marchas que eligió el pregonero para ser interpretadas por la banda municipal fue Mi Amargura, del maestro Víctor Ferrer, compuesta a petición de un costalero de la Amargura y seguramente una de las marchas granadinas más conocidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!